¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz, feliz, feliz Año Nuevo! ¡Feliz! Y me estabas tú contando de proposiciones para Año Nuevo. Te vas a enterar. Aquí te traigo 12 libros que me quiero leer este año. Sujétame el cubatita. Eh... Pero ten cuidado que está bien cargado. Espera, unas gotitas. Pero si esto es Coca-Cola. ¡Cuartos! Ya empezamos. Ya tengo aquí preparado mis 12 uvas. Es lo que yo tengo. ¿Qué pasa? ¡Uno! ¡Muy bienísimo! ¡Pepinillo, qué rico! Este año, quiero continuar con Michael Morkor y su saga de Elric y el Corum y... y su madre monta en Borrica. Todos. Me los quiero leer todos. Lo que no sé dónde empezar. Si por Elric, por Corum o... me lo tengo que estudiar. Pero que voy a que leer Michael Morkor este año. Voy a leer Michael Morkor. Pero bien. Así. A tope con él. Segunda. ¡Hostia! Que tiene hueso. Me quiero también leer todos los libros estos románticos que me compré desde un chico que se estaba deshaciendo de los libros de su madre, supongo, y me compré un huevo de libros románticos por dos pesetas. Gracias, muchachos, por... por... por dármelos. Es que no los quería. Y a mí me hizo mucha ilusión. Y, bueno, pues por ejemplo, uno de ellos, aunque creo que esto me lo regalaron mis padres, ahora que me doy cuenta. Bueno, da igual. Por ejemplo, Sin miedo al escándalo de Emma Wells. Que es que me encanta la portada y tiene que estar muy bien esta chica. O sea, una cebollita, que es rica. Les quiero leer. Además, me lo quiero leer con Monser Redes. La Orden de la Academia de Spencer. De la Libby Bray. Que no sé cuándo empezaremos, pero esperemos que empecemos para enero. Va bien, va bien la cosa. ¿Qué es esto? Es una zanahoria, perfecto. Siguiente. Tormenta de fuego. De la Paula Gallego. Los dos. O sea, la biología. Me la quiero leer entera. A ver qué tal. Me leí los románticos el año pasado. No me gustaron. Un desastre. Bueno, uno mejor que otro. Pero en general... Pero vamos, quiero... Esto yo creo que sí me van a gustar. Venga, siguiente. Dos campanadas quedan ya. No sé, me he perdido. El hueso, que no se me olvide. Me quiero leer Ferox Serás Leyenda de Olivia Sterling que me trajeron los reyes hace como tres años. Y aún no me lo he leído. De hecho, ya lo están descatalogando. Y no me lo he leído. Mal. Me he perdido. A ver. Espíritus y criaturas de Japón de la Benjamin Lacombe que me los regalos para mi cumpleaños. Esto es para el marzo asiático. Tío, ¿asiático he dicho? Bueno, el marzo asiático. Estupendo, maravilloso, me encanta. Es que es bonito este libro, es que es bonito. Siguiente. ¿Yo por qué me hago estas cosas? No lo sé. Me quiero leer Las flores de Persófone del José Abonilla. ¿Qué portadón? O sea, el portadón va a ser el portadón del año porque es una cosa maravillosa esta portada. Y... Pintaza. Siguiente. Ah, Pepinillo, me encanta. Me quiero leer La vinia de Úrsula Kalewin que también fue un regalo de cumpleaños y tiene una pintaza buenísima. A ver. Es de Úrsula, mitología griega y la vinia. Mmm, maravilloso todo. Es que es portadón. Siguiente, con una zanoria, me lo meto. Mmm, me quiero leer Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Grady Hendrix. También aquí vendría el Jorrostop, 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 el Jorrostop, el, bueno, el otro libro que hay. Me los quiero leer, los dos, pero vamos, sobre todo este. Que hay este año fijo. Mmm, con hueso, que rico hueso. Hans Christian Andersen edición anotada. El año pasado me leí, en noviembre y diciembre me leí el de los Grimm y ahora me toca el de Anderson. Que le tengo muchas ganas. Además, este me parece mucho más bonito que el de los Grimm. Y ahora me queda poco. Siguiente, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Espero que escupo la cosa esta. Otro que me regalaron por mi cumple hace 1500 años y aún no me lo he leído. Y me viene estupendo, me lo voy a leer este año para el Mayo Saifi. Y por último, uy, por último nunca te guía. Me quiero leer La fase del rubí de Pilar Pedraza. Otro con un portadón bellísimo. Que lo tengo también hace un huevo un tiempo y aún no me lo he leído y no puede ser. Y no puede ser con lo bonito que es esto. Y tiene una pinta, y tiene una pinta buena, buena. Así que ala. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Necesito unas gotitas. ¡Ay, madre mía! Era Coca-Cola, da igual. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Me decís abajo cuáles son vuestras proposiciones. Sí, yo ya no me propongo nada más. Solo tengo estos 12 libros. ¿Qué pasa? A mí no me gusta agobiarme. Tengo cara de que me guste agobiarme. Pues no. Así que ya estamos. Ya hemos terminado. Bueno, a lo mejor más adelante os cuento algo más. No lo sé. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!